En esta escuela del cantón San Antonio Villa del Carmen en Cuscatlán estudiaban Rodrigo Antonio Beltrán de 15 años y Alfredo González de 16. Ambos fueron asesinados con arma de fuego cuando regresaban de estudiar. Supuestos pandilleros atacaron a los jóvenes mientras se dirigían a sus casas. Las autoridades sostienen que este doble homicidio está ligado al secuestro de Jimena Vázquez de 14 años. Ella fue privada de libertad el lunes en el mismo cantón y su cuerpo fue encontrado en un río cercano la tarde de este martes. Ambos crímenes serían por la disputa de zonas que mantienen pandillas desde hace varios años. Eso ha desencadenado que varios alumnos del centro escolar Angelina Ángel Panameño ya no asistan a clases. Ellos salieron del centro escolar en horas de la tarde y se dirigían para sus casas cuando fueron interceptados por grupos rivales. Y los atacaron a balazos. A balazos. Presume que son de la pandilla rival pero no se puede decir nombres por alimento. Es que esto ya hay otra bronca ya. El mismo caso que se dio ayer. El mismo. ¿De la niña? Sí. ¿Privada de libertad? Sí, ya. ¿Privada y muerta? La gente está temorizada y la gente no está ni tan a gusto. En este hecho de violencia no se reportan capturas y estos jóvenes se suman a la larga lista de crímenes que ocurren semanalmente en Cuscatlán. El Carmen no está incluido en el plan El Salvador Seguro. Mientras que la PNC aclaró que las fuerzas FES y FIRT, si bien es cierto operan en ese departamento, solo lo hacen en San Rafael Cedros y San Pedro Perulapán. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó Ingmar Batres.